Son los tremendos del escenario Con el más grande Porque ya boca El characazo de oro Y esta voz elegante Esta voz dulce Levantando las manos Levantando las botellas Y los vasos ¡Salud! ¡Arriba, riva! Déjame 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 Con mis penas, déjame Déjame Aléjate Déjame Con mis penas, mi dolor ¡Vuela! Al desierto me iré Con el viento viviré En las aguas me iré En los mares estaré Con mi triste corazón Al desierto me iré Con el viento viviré Con las aguas me iré En los mares estaré Con mi triste corazón Déjame 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 Con mis penas Y mi dolor Que quiero estar sola Adelante Adelante América Que todo el pueblo peruano Somos tus hinchas Gracias Juan Cayo Ayacucho Apurima Jusco Arequipa Boquegua Parla Oh no Déjame 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 Con mis penas Déjame 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 Aléjate Déjame Con mi alma y mi dolor ¡A ver! Al desierto me iré Por las noches volveré Y la luna alumbrará A mi triste corazón A mi triste corazón Con la estrella me iré Por las noches volveré Y la luna alumbrará A mi herido corazón A mi herido corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Aléjate 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 De una vez Sabes muy bien Sabes muy bien que mi cariño no es para ti. Aléjate, aléjate, aléjate de una vez, sabes muy bien, sabes muy bien que mi cariño no es para ti. ¡Otra vez! ¡Ahora sí, chicas, chicos! ¡Ponga el sabor! ¡Ponga la alegría! ¡Así, así! ¡Abajito, abajito! ¡Esa golpecita! Y nos vamos saludando con mucho cariño para Jesús Sánchez, la señora Salomé Flores, ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Vamos, David! ¡Álex! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Es esta que quema! ¡Suevecito nomás! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Múltiple took Once! ¡Yれて en este no МУЗЫКА de los tremendos del Esemerio, Rosa Buena.